... ...como todos los años hace este ayuntamiento, esta corporación... ...quería hacer una recepción a todos los niños saharaui... ...que nos visitan durante estos dos meses de julio y agosto... ...sabéis que esta ciudad es una ciudad acogedora... ...una ciudad amable, una ciudad abierta a todo el mundo... ...y creo que programas como este... ...pues de verdad le dan sentido... ...a la idea que nosotros tenemos... ...y la idea que ha tenido la corporación... ...y la idea que han tenido este ayuntamiento durante estos años... ...de darle sentido a la ciudad de Linares... ...y a ser una ciudad de acogida... ...estos niños saharauis sabéis que pasan casi dos meses aquí... ...con familias de acogida que se desviven por ellos... ...este año nos han dicho que han sido 82... ...pero que aspiran a ser muchos más... ...que al final estos niños van con familias por toda la provincia... ...y a nosotros nos parece un programa precioso... ...un programa que da sentido a la ciudadanía... ...y a la labor que realmente... ...tenemos que hacer desde el ayuntamiento y apoyar... ...nos han dicho que si vamos a seguir apoyando esto... ...como comprenderéis... ...por supuesto vamos a seguir apoyándolo... ...porque nos parece un programa precioso... ...y porque además hay niños que ya han venido... ...durante, pregunto algunos, cinco años, seis años... ...algunos que hasta se han quedado aquí... ...creo que es un programa precioso... ...que ayuda a relacionarse... ...que les ayuda a conocer formas distintas de vida... ...y que para nosotros nos parece básico... ...que el programa se siga manteniendo... ...y así vamos a hacerlo... ...y este ayuntamiento apuesta por ello... ...y de verdad que nos emociona recibir todos estos niños... ...verles las caras felices que tienen... ...y que a estos momentos... ...este verano para ellos sea un verano inolvidable... ...así es que de verdad muchísimas gracias... ...a la asociación que consigue... ...que esto dure año tras año... ...nos han dicho que son ya 25 años... ...nos parece un logro... ...y a ver si de verdad dura 25 años más. Bueno, es un año más... ...este año pues estábamos un poco así... ...con la nueva corporación... ...todavía no habíamos tenido contacto... ...y bueno pues parece ser que la corporación... ...se ha hecho medio receptiva... ...y esperamos de que las ayudas que se han... ...se han hecho de aquí para atrás... ...pues se mantenga ¿no?... ...y nosotros podamos seguir con nuestro... ...proyecto de vacaciones en paz... ...este año como he dicho anteriormente... ...hemos traído 82 niños... ...y el año que viene pues queremos... ...llegar a sobrepasar los 100 chiquillos ¿no?... ...y bueno pues... ...está hablando también con la concejala de... ...igualdad... ...y le he hecho el compromiso... ...a ver si puede visitar los campamentos... ...cuando vayamos en diciembre... ...ha dicho que nos vamos a reunir pronto y... ...y bueno a ver si podemos visitar aquello... ...la idea es seguir con el programa de vacaciones en paz... ...y además seguir ayudando al apartamento... ...el objetivo es mantener la ayuda de Linares... ...que es el pueblo más importante... ...de la provincia de Jaén en el tema del proyecto... ...y bueno seguir con los proyectos de vacaciones en paz... ...y otros proyectos que hay allí... ...que hay muchas necesidades y hacer... ...primero este y después... ...mantenimiento de los colegios... ...de las universidades y todas las cosas... ...de las cosas que hay allí...